¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valhain y bienvenidos al episodio 20 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión nos vamos a dedicar básicamente a buscar al vendedor, al mercader o como cada uno lo quiera llamar. En lo que es el mundo de Valhain existe un vendedor que sirve para comprarle diferentes objetos que veréis a lo largo de este episodio. Que para eso son básicamente tanto las monedas como los objetos preciosos que nos encontramos, como los rubis, las perlas, las piedras de ámbar y demás historias. Todo esto se le vende y con las monedas podemos comprarle diferentes cositas que tiene en su inventario. Os aviso, gente, que esto está sacado de nada más ni nada menos ni nada más que tres streams diferentes. Es decir, hice uno en el que nos recorrimos mundo buscándole, de hecho hay un fragmento de ese stream. Hice otro, seguimos buscándole y no hubo manera de encontrarle. Y más tarde yo puse a grabar el programa y me dediqué fuera de cámaras a buscar al mercader porque no quería estar en todos los directos trayendo lo mismo, la búsqueda del mercader. Así que vais a ver esas dos partes buscándole, más tarde la parte fuera de cámaras en la que le encuentro. Y más tarde volví a ponerme en stream una vez ya tenía el vendedor localizado y fui en directo a ver qué es lo que vendía, lo que le podíamos vender nosotros y demás historias. Así que nada, no os quiero adelantar mucho y espero que os guste. Y aparte en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch donde estoy en directo casi todas las tardes. Y nada gente, Valheim, episodio 20 donde nos vamos a buscar al mercader, espero que os guste. Bueno, pues aquí estamos con el señor Farid de vuelta. Vamos a ver, he pillado, bueno no lo tengo aquí, ahora lo enseño. He pillado aquí algunos cardos por si hay que hacer algo. He pillado, ¿qué más he pillado? Algo de madera noble también. Tengo por aquí, bueno aquí hay un stat de 50 y aquí hay otro y aparte otros 14. Para hacer más... ¿Qué ha salido ahí? So you wear my death, you look so small and soft. He may have broken this form but... ¿Qué? ¿Qué? Hostia, que mal rollo, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me ha hablado, Eizir, what the fuck? No sé, me he quedado loquísimo. Bueno, vamos para acá un segundo. Bueno, aquí he plantado unos nabos. ¡Ala, que se me inunda todo esto, tío! Aquí he plantado unos nabos, gente. He ido al pantano a coger unos cuantos nabos. Aquí he puesto alguna antorcha porque es que estaba hasta los huevos. Siempre rompen el banco de trabajo. Este le sudan los cojones, macho. Bueno, lo he dicho, gente. He puesto aquí unas antorchas porque estaba muy cansado de que me rompan. Esto y el barco. O sea, hasta los huevos, la verdad. Esto, voy a hacer una cosa para ver si no... Para ver si no me entra el agua. Y es que voy a intentar poner aquí una filita de piedra hasta allí y ahí otra. Aunque por aquí no entra, pero bueno. Yo la voy a hacer. Vamos a intentarlo a ver. Así, que le dé un toque. Bueno, aquí vais a ver una cerca porque resulta que había un jabalí fuera. O sea, había un jabalí ahí al lado. Me lo he traído para adentro. He cerrado la puerta e intentado meterlo aquí porque lo pensaba domar. Pero se me ha ido para allá, para el fondo. Y me ha empezado a atacar las zanahorias y los nabos. Y he tenido paciencia. Digo, vamos a esperar a ver si lo logro meter aquí. ¿Qué pasa? Que he recogido zanahorias, nabos y cosas y se ha puesto a atacar a las abejas. Y se ha muerto. Se ha muerto por el veneno. Querían cerrarle aquí y tirarle fresas porque se va alimentando con fresas, por ejemplo. Y se te doma. Y puedes, si tienes dos, pues van criando y tienes aquí como tu recurso de jabalís. Pero se ha muerto. Así que ya lo intentaremos más adelante. Aquí tengo algo más de cobre, como veis. Aquí está. Dámelo. Para hacer más cositas de estas de luz y demás, por si nos hace falta. Vamos a guardarlo de momento aquí. Vamos a poner estos también así. Uno, dos, tres y ya. Solo he puesto en un lado. Pero bueno. Cómo se nota la casa, eh. O sea, flipas. La iluminación, el cambio que le da, eh. Y aquí tengo que poner más expositores. Porque voy a poner ahí, yo que sé, un muslo de estos de carne. Ahí en la mesita igual le pongo otra jarra al señor Farid. Sí, porque es un fenómeno, yo que sé. Vamos a ir decorándolo mucho más. Por si lo encontramos, pues ya lo tengo. Vale. Vamos a ponerle aquí. Y aquí... Eh... Eh... Digo que no, ¿sabes? Todos los arándanos que pille me los llevo. A ver. ¿Cómo de grande es esto? Tenía que haber venido para acá, quizás. Puede estar ahí. Puede estar por aquí. Por aquí. Puede estar por todo esto. Fíjate todo lo que tengo aquí sin explorar. Flipas, chaval. Increíble. Increíble. Bueno, vamos a explorar poco a poco. Y lo que vaya surgiendo, gente. El vendedor es que hace falta, tío. Hace faltita el vendedor. Para luego venderle cositas. Y comprarle cositas. Que creo que tiene que tener cositas interesantes. Por lo que me han comentado. No me han dicho el qué. Pero sí me han dicho que tiene cosas... Cuidado. Así que cuanto antes lo encuentre, mejor. Vamos a ponerle... Sabio. Ahí. No está conectado con nada, lo sé. Pero cuando estemos en casa... Si queremos venir aquí, pues ponemos Sabio y fuera. Y ya venimos. Vale, eso del medio es agua. Con lo cual, por ahí no tengo nada más que explorar. Ahora tengo que ir... Para allí. Pues venga, vamos al lío. El mercader está un poco lejos de la isla inicial. ¿Qué hace el monopolar? ¿Qué hace el monopolar? Un poco lejos. A ver, espérate. Dame un segundo. Dame un segundo que me cargo al cansino. ¿Hay otro? No. O sea... Quiere decir que por esta zona... No puede ser que esté. Porque la isla inicial está aquí. Luego tengo este trozo aquí. Este otro trozo aquí sin explorar. Y aquí también hay bosque negro. Y aquí también. O sea, ¿crees que por aquí no va a estar? Que debería irme, yo que sé... A este trozo quizás. Pues... Pues... Te voy a hacer caso. Voy a irme. Mira, según estoy recto para allá. Para llegar a mi casa. Y vierme a esa parte de abajo. Vamos a hacer la prueba, venga. Oye, muchas gracias. Que hace el monopolar, eh. De corazao. Con la fúrcula detectas tesoros en planicies. Pilas de chatarra en pantanos dispersos. Y la plata en las montañas. ¡Ah! La plata está en las montañas. Vale, vale, vale. Pues muchísimas gracias, tío. De corazón, macho. ¡Ah! Y tengo una idea. Si yo voy aquí. Que tengo el TP de tuétano. Puedo coger el barco. Que además está aquí. Me vengo para acá arriba. Y exploro este trozo. Y luego este otro. ¡Eh! Sí, 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 sí. Tuétano. Ahí la llevas. Y este sigue como vendedor. No sé. ¡Hola, barquito! No te tenía abandonado. Perdona. ¡Ah! Vámonos, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Espera! ¡Ah! ¿Y esos bichos ahí? ¡Mira! ¿Los podré matar? ¿O es muy arriesgado? Yo creo que es arriesgado, ¿no? No lo sé. No sé si los podría matar, macho. ¿Qué hago? Intento matarlos. ¡Disparo! Mata a los logs. ¡Ah! ¡Son logs! ¡Pero podré con ellos! ¡No me van a reventar ellos a mí! ¡Ah! No sé qué coño... ¡Salmón! ¿Cómo salmón? ¡Hostia, qué duro es, tío! ¡Hombre, si te quedas ahí... ...bugueadísimo... ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Cómo nada, el cabrón! ¡Mírale cómo corre! ¿Por qué pone salmón? ¡Salmón, mon, mon! ¡Salmón, mon, mon! ¡Toma! Y me he cargado un mosquitaco, pero no me ha dado nada. Era un mosquito, ¿no? ¿Qué coño era eso? ¡Adiós! ¡Oh! Se ha ido top abajo, ¿a que sí? ¿A que se ha ido top abajo? Se ha ido top al fondo del mar. Y no lo voy a poder coger. Están bugs esos logs. ¡Ah! Se llama salmón en la traducción, pero es logs en realidad. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya decía yo, digo, ¿qué coño pone ahí? Me estoy yendo a tomar por culo al mar. ¿Dónde está lo que me ha dado? Me lo he cargado para nada, ¿eh? Se ha hundido lo que me ha dado. ¡Oh, tío! ¡Qué putada! Me lo he cargado para nada, macho. ¡Ah! ¡Mierda! Vale, en el mar hay unos bichos gigantes como islas que son... ¡Krakens! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Hay Krakens! O sea, lo adiviné. Esto lo dije hace tiempo. Digo, seguro que hay algún Kraken o algo grandote. ¡Hay Krakens, tío! ¡Ah! ¡Océano! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué miedo! ¿Pero cómo he pasado yo por aquí? ¿Qué cojones? No me saldrá nada, ¿no? O sea, quiero decir... Al fin y al cabo hay isla allí, isla allí. O sea, es un océano, pero no es muy abierto. ¡Qué miedo! ¡Ah, qué miedo, chaval! Mira, mira, qué tormentaca, qué mal tiempo hace. ¡Madre mía, qué tiempo de mierda hace, tío! En sus espaldas hay cirrépedos gigantes que puedes picar con el pico de hierro y obtienen la quitina. Un ítem para hacer el arpón. ¡Ah, lo de la...! No, ¿no te refieres a unas tortugas o algo así extraño? Que me han comentado que hay como unas tortugas gigantes. No he visto ninguna todavía. Ni una he visto. Y mira que llevo tiempo de juego, pero no he visto ni una. Es increíble. Vale, bosque negro. A ver si con un poco de suerte está por aquí mi colega. Me voy a estrellar. Es que este barco es enorme, tío. Bueno. Aparcado. ¡Hala! No de la mejor forma, pero aparcado. Vamos a ir ahí a esta parte de arriba. A ver si por un casual tuviese suerte. ¡Anda! Me ha crecido un pino aquí que he plantado antes. Mírale. Ahí se va a quedar. De momento, por lo menos. No está, no. Qué putadón. Pues nada, no hemos hecho nada hoy. Prácticamente no hemos hecho nada. Dar vueltas. Quitarnos un poco de terreno por explorar es lo único. Lo único así un poco más interesante que hemos hecho. Yo creo que no lo vamos a encontrar. Fíjate, estoy negativo hoy, ¿eh? No sé si es porque estoy malo o qué. Pero estoy muy negativo hoy. Toma por culo otro laco. Ja, ja, ja. ¡Día 100, chaval! Flipas. ¡Día 100, macho! Siempre estás junto a la costa de los bosques oscuros. Con el barco cubres más terreno. ¿Tú crees? Si lo encuentras, se te marca automáticamente en el mapa. Sí, algo de eso me han comentado. ¿Tú crees que yendo en barco será mejor? O sea... Por ejemplo... Bueno, es que esto no lo puedo rodear. Porque esto es una isla enorme. Es el problema. Creo o no. Estoy 100% seguro. Vale, pues mira. Voy a terminar de explorar esto. Lo que pasa es que lo que te digo. Que la zona esa de ahí abajo... Va a ser jodida para rodearla. Pero bueno, vamos a mirar por aquí a ver si hay suerte. Y si no, pues... Lo dicho. Me va a venir a este trozo. Lo voy a rodear por aquí y tal. Y si no está, pues ya tendría que ser este. Lo que pasa es que esto lo voy a tener que recorrer sí o sí a pata. Porque es que creo que esto bajaba por aquí. Y se extendía por aquí para allá. No creo que esté tan lejos. ¿No? No sé. Vamos a comprobar. A ver. Voy a terminar el trocillo este. Y me voy a ir para base. Cogemos el barco y nos vamos para otro lado. Porque es que... No sé, tío. No sé. No sé qué suerte he tenido con el vendedor. Hola. Tuyo. Tuyo. ¡Hala! De un puñetazo lo he matado, chaval. ¿Qué cojones? Vámonos con barquito de cáscara de nuez. A darnos una buena vuelta. Qué ganas, macho, de irme a las montañas, tío. ¿Dónde estará el vendedor? Es que ¿dónde coño estará? Es que yo te... Es que estaba convencido que iba a estar aquí. Porque esto lo tenía sin descubrir todo. Y qué va, macho. Y este trozo igual. Y por aquí todo este trozo también. ¿Y qué va, macho? Aquí hay otro trocillo. Pero... Es que como este ahí arriba me va a dar la risa. De hecho... Creo que voy a rodear esto. Igual lo piso un poco y lo exploro del todo. Y luego venimos a este de aquí arriba. Por si acaso. Ya para quitármelo de encima. Que no me fío, macho. En las zonas del interior ni te molestes en buscar. Pero no crees... O sea... 100% seguro que lo ves con el barco pasando por el borde. Siempre en costa de bosque negro. Vale, vale. Pues voy a ir con el barco entonces. Todo barco. Y también me han dicho que hay como unas tortugas. Gigantes. Que las picas. Vamos. Te subes a su chepa o no sé qué. Y tienen como pequeños percebes o algo así. Que los picas y te dan queratina o algo así. O... O quitina. No me acuerdo bien. Y con eso puedes craftear otras cosas. Pero todavía no he visto ni una tortuga de esas. Ni una he visto. Mira. Vamos a ir por aquí rectos. Y que sea lo que tenga que ser. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que voy sin alimento. No, no sé si es buena idea. Porque no tengo alimento, eh. No sé si es buena idea. ¡Hala! No sé si es buena idea. Hay aquí como una aldea, pero hay draugr. ¿Qué cojones? No entiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay draugr aquí? ¿What? Espera, 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 espera. Aquí viene el esqueloide también. ¡Espera, espera, espera! A ver. Con spawns y todo. ¿Qué coño? Qué raro, tío. Qué raro todo. De repente aquí hay draugr, porque sí. No sé, se han hecho aquí su choza. Tienen aquí sus chocillas y sus cosas. Muy raro. Es rarísimo esto. Esto sí que no me lo esperaba. La verdad. Draugr se en planicies. Ah, toma por culo la puerta. Ah, 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 cabrones, cabrones. Muere. Muere. Ala, a cagar. Madre. Qué decepción, macho. Voy a hacer una cosa, gente. Voy a bajar todo esto. ¿Me saldrá algo? No, no parece que me salga ningún bicho. Y mira que estoy en el océano, eh. No sale nada. No, no hay nada. No sé. Igual te tienes que meter mucho más profundo. No lo sé. Estoy en océano, pero aquí no sale ningún bicho raro ni nada, tío. Meh. Ponte eso por ahí. Eso por ahí. Quítate esto. Vamos a ponerle aquí vendedor. Para volver a base. Ahí. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, bendito sea, por favor! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Por fin! ¡Joder, chaval! Y he cortado directo hace un rato, macho. Mírale dónde está el desgraciado. ¡Oh! ¡Qué paliza, macho! ¡Qué puñetera paliza, tío! ¡Oh! Frena aquí. Frena ahí. Ahí más o menos. Vale. Quieto ahí. Vamos a despejar esto de cabrones. Menos mal, tío, que está aquí por fin. ¡Oh, señor! No quiero ver mucho de lo que tiene este señor. De hecho, no voy a hablar ni con él. Voy a ver dónde está. Y vamos a dejar marcadito el portal. ¡Oh! ¡Oh, Dios, tío! Mírale. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Su mascota? ¿Estoy a salvo? Tiene como una burbuja aquí. ¡Se ve una burbuja ahí! ¡What the fuck! Runa. Runa. ¡Ah! ¡Está como protegido por una runa! Halstein. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eres buena onda, bichillo! ¡Hider! ¡Mira el vendedor! ¡Haldor ambulante! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya estaba bien, tío! ¡Ya estaba bien! Voy a hacer por aquí el portal de lujo, tío. El puñetero vendedor, por fin. ¡Oh, señor! Bueno, dejarme, por favor. No seáis pesados. ¡Oh, mírale dónde está el cabronazo, macho! Vale, mi barco está por ahí. Voy a irme a base. ¡Oh, señor! Lo que ha costado encontrar a este desgraciado, tío. Váyate la chaval. Es que flipas. Hasta que lo he encontrado. Maravilloso. Sí, señor. Siéntate que te lo has ganado, Farid. ¡Oh, milagro, señor! Bueno, gente. Tenemos encontrado al vendedor. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya estaba bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Mírale dónde está! Mira dónde está mi casa. Me vine por aquí y tal. No sé qué, no sé cuánta. Y más o menos por aquí corté el directo aquel en el que lo estábamos buscando. Y digo, venga, voy a rodear todo esto. Y rodeé por aquí. Y mirad. Lo encontré. Así que, vamos a hacer una cosa. Vamos a enganchar todo esto. Tema rubis, tema perlas. Vamos a enganchar todo esto. Y ahora se lo vendemos. De hecho, me voy a llevar las monedas también. Porque le voy a comprar ya que vamos para allá. Vamos a ver qué se ofrece el señor. ¡Oh, Dios mío! Lo que me ha costado, macho. Flipas, tío. Qué espectacular. A ver. ¡Mírale, mírale! ¡Mírale el señor! ¡Qué feliz que es! ¿Sí o no? ¡Buenísimo, macho! ¡Well, hello there! ¡Hola, señor! Señor vendedor. ¿Tú sabes lo que te he estado buscando, desgraciado? A ver. Vende un gorro de Navidad. ¿Que para qué sirve? Pues no lo sé. Diadema de Berger. ¡De la Berger! Una fuente portable de luz perpetua para los exploradores. ¡Oh! ¡Luz perpetua! ¡Meging Hor! ¡Anda que le concede a quien lo lleve una fuerza sobrehumana. Carne de Ymir. Los restos mortales de Ymir, el gigante. Caña de pescar. Caña de pescar normal y corriente de los de Berger. ¿Vale? Cebo. Cebo típico de los de Berger. La caña se vende por separado. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Esto es para vender. Pues te voy a vender todo. Todo, todo. Tengo dos mil y pico monedas. Hostia, pues no tengo tantas como yo pensaba, ¿eh? Vamos a comprarle. Yo creo que el cinturón es primordial, ¿verdad? Dame el cinturón. Me jinghor. Me jinghor. Gordor. No sé. Dame la diadema esta también. Dame la caña. ¿Vale? Le voy a comprar el gorrito. Por curiosidad. Le voy a comprar un poquito de cebo. Por ejemplo. Así. Un poquito más. Ahí, ahí. Y le voy a comprar carne de Ymir. Mazo de hierro. Me desbloquea esta carne. ¿Qué coño? ¡Hala! Pues ya estaría. ¡Oh, señor! Lo que ha costado encontrarle. Mígale. Al flipao este. Macho. Se ha hecho de rogar, ¿eh? ¡Hala! Me voy, me voy. Adiós. Vuelve de nuevo, dice. Ahora mismo va a ser que no. Ya volveremos. Cuando haya que, yo que sé, pillar más carne o algo. Vale. Vamos a ver. Mira. Todo el cebo que tengo y toda la pesca. La carne esta. Los restos mortales de Ymir. O sea, no es carne para cocinar. Es carne para hacer... Un martillo, ha dicho. A ver. ¿Está por aquí el martillo? Un martillo. Mazo de hierro. Este. Este es el que me han dado. Digno de cualquier campeón. Contundente 55. ¿Y la maza? Contundente 61. Pues no es para tanto, ¿eh? Trofeo de Drauger de élite. Carne de Ymir por 4. 30 de hierro y 10 de corteza ancestral. Claro, yo la maza esta la tengo mejorada a un nivel. ¿Cuánto sería sin mejorar? 55 también. Pues si tiene todo igual, ¿no? Poder de bloqueo 15. Ah, bueno. Poder de bloqueo 10. Fuerza de esquiva 50. Esta serían 30. Bonificación de esquiva por 2. Esta también por 2. Retroceso 200. Esta tiene 90. O sea, esta tiene un retroceso que flipas. Ataque furtivo por 2. Y velocidad de movimiento menos 20%. Y esta menos 5. Claro. Claro, y también pesará más. Claro, 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 claro. Y esta es más resistente. ¿Para qué quiero hacer eso entonces? Pues nada. Ya tenemos localizado al vendedor y compradas todas las cositas que ofrece. Así que eso está de lujo. Vale, voy a guardar por aquí los cebos y la caña. Guarda la carne esta. ¿Esto me lo puedo poner? Mírale. ¡Qué fiera! ¿Sí o no? Nada, el gorrito lo voy a guardar. Lo he pillado más que nada por curiosidad. Pero, eh. ¿Y esto? Si yo me lo pongo aquí y me lo equipo. 450 de peso. Vale, 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 vale. Eso ya me va gustando más. ¿Y esto cómo ilumina? A ver. Hombre. Bueno, es que ahora se ve poco porque es de... Porque es de día, claro. Pero no sé yo, ¿eh? Tampoco si me convence mucho esto. Déjalo de momento aquí. Me tengo que llevar ahora a la fúrcula. Porque tenemos que ir a las montañas. Se supone que a buscar... Plata. Así que... Guarda aquí el dinero. Me he quedado pelado de pasta. Vamos a hacer unas flechitas de fuego. A ver. Flecha ígnea. Venga, hazla. Haz unas cuantas. Que no tengo, macho. Que me quedo sin flechas, tío. De Silex no voy a hacer. De estas voy a hacer todas las que pueda. Y ya está. Ahí. Vale. Equípatelas. Vale. Vamos a guardar... Vamos a guardar movidas. Y nada. Nos vamos a ir a... A las montañas. Vamos a explorar algunas. ¡Ah, no! Las pociones de... Del frío. Malta resistencia al frío. Listo. Hidromiel resistente a la... ¡Ah, que ya tenía fermentando! ¡Es verdad! ¡Oh! Por de puta madre. Pues nada. Nos vamos para las montañas. Anda, qué guay. Me ha salido el asunto, ¿eh? ¿Sí o no? Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno. No imagináis la odisea para buscar al maldito vendedor. O sea, fue impresionante. Fueron dos directos de unas dos horas cada uno aproximadamente. Más luego un ratito de nada que tardé yo fuera de cámaras en encontrarle. Porque al final del segundo stream lo dejé además justamente y sin saberlo. Porque obviamente no lo sabía. Lo dejé en la isla donde estaba el vendedor. Y cuando me puse yo fuera de cámaras pues lo encontré súper rápido. Y ya habéis visto que nos ha vendido una caña de pescar que habrá que probarla en futuros episodios. Nos ha vendido el cinturón con el cual vamos a poder cargar bastante más peso. De hecho, podemos cargar la mitad más de peso. Es decir, de 300 pasamos a 450 como habéis visto. La diadema está luminosa que no sé si es que es una mierda. O es porque la he usado de día. Pero no tiene pinta de iluminar mucho. Habrá que probarla de noche a ver qué tal es. Porque por el día no parecía que iluminase demasiado. La probaremos de todas formas cuando sea de noche. Le daremos a ver un intento. A ver si ilumina mejor o qué historias. Y bueno, los cebos. Las carnes de Ymir que son para hacer un mazo. Lo que pasa que el mazo es muy similar al mío. Lo que pasa que pesa incluso más. Que no sé si lo llegaré a hacer. La verdad no creo que merezca la pena. El gorrito de navidad. Pues bueno, supongo que lo habrán metido aquí en Valheim para meterle un pequeño easter egg. Y aparte los cebos para pescar. Que esto ya digo que lo probaremos un poquito más adelante. Y en breve gente, en el próximo episodio visitaremos por fin. Y de una bendita vez, porque ya estaba bien lo que me he tirado buscando a este mamonazo. Visitaremos por fin las montañas donde buscaremos plata. Que es necesaria pues para craftear los nuevos objetos y demás historias. Así que nada people, un episodio más de Valheim. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas. Chavaletes. Chavaletes.